Muere una treintena de personas por la tormenta Sitrang en Bangladesh. Tras el paso de la borrasca Sitrang por la costa del país, ya se han contabilizado al menos 35 personas fallecidas, la mayoría de ellas a causa de derribamiento de los árboles y el hundimiento de las embarcaciones. Sitrang ha provocado también inundaciones en varias localidades que ven ahora todos los árboles y postes de electricidad tumbados bajo el agua. Además, 33.000 hectáreas de cultivo y miles de pescaderías han sido afectadas junto a decenas de hogares que se encuentran perjudicados. Dentro de la treintena de fallecidos se han identificado ocho trabajadores del barco hundido que terminaron ahogados. La pérdida de este buque pesquero alcanzan las 68 millones de rupias que supone más de medio millón de euros.